La sesión especial de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre el problema mundial de drogas, que se convocó con la expectativa de dar un giro a la estrategia global contra los narcóticos, arrancó oficialmente con la participación de los presidentes, vicemandatarios y jefes de Estado de las naciones miembras de la ONU, que buscan con sus propuestas darle un giro a la terquedad del prohibicionismo y la dura represión. Así lo califican cientos de expertos sociales que creen que este modelo fracasó. Uno de los cambios más importantes que necesita hoy la política de drogas vigentes es que prioricemos la reducción de la demanda y dejemos de enfocarnos solamente en reducir la oferta. Debemos hacer del balance e integralidad de la política de drogas una realidad y en ese sentido celebramos el balance que comienza a darse en algunos países desarrollados. Y a la vez, nos parece necesario que este enfoque sea una prioridad de la comunidad internacional hacia los países en desarrollo. Estamos conscientes que este proceso apenas inicia y tenemos fe de que el documento del resultado acordado es un primer paso que nos conducirá a una política global en donde lo más importante sea el ser humano. Muchos se unieron al llamado enfoque humano del mandatario centroamericano Jimmy Morales, pero otros representantes como la vicemandataria costarricense Annalena Chacún, resintieron que temas delicados como la pena de muerte no se tocaran en la asamblea de hacer un llamado a los países que aplican la pena de muerte para que consideren su abolición en casos relacionados con drogas. Costa Rica, tercer país del mundo en abolir la pena de muerte, se opone a la pena capital por principio, pues considera que se trata de un castigo inhumano y cruel, que degrada al individuo violentando sus derechos más fundamentales como son la dignidad y el derecho a la vida. No hay ninguna instancia ni ningún delito para el que la aplicación de la pena de muerte pueda considerarse correcta y justificada. Más aún, nuestra experiencia demuestra que un sistema de justicia penal efectivo es posible sin acudir a la pena capital. No hay evidencia alguna de que esta tenga un efecto disuasivo respecto al crimen. Toda asociación en este sentido es una falacia. La vicepresidenta y canciller de la República de Panamá, Isabel de Saint Malo, lamentó que los países centroamericanos, en especial el suyo, tengan que invertir grandes sumas de dinero para la lucha antidrogas, más cuando se trata de que estas naciones son usadas como puente o vía de camino hacia los países más consumidores. Esa lucha contra el tasiego de drogas del país productor a los países que son grandes consumidores, contra los grupos fronterizos y su consecuente conformación de bandas criminales, ha significado que la nación panameña tenga que destinar una gran parte de su presupuesto nacional para enfrentar estos ilícitos, en lugar de poder utilizarlos para cubrir otras necesidades de nuestro país, coherentes con la agenda global de desarrollo que nos hemos trazado. La reunión que se extenderá toda esta semana será el primer encuentro de este tipo, que se celebrará en décadas y se da en medio de los numerosos llamados que han tenido varios estados miembros para reformar las políticas globales sobre las drogas.